y no dejar en mano ya de los parlamentarios o de otras instancias, porque si no esto se va a ir empeorando y el que sufre es el ciudadano. Yo creo que hay que ir a una cumbre política nacional, de una vez cumbre política sectorial, ya, porque de la única manera de salir de una crisis. Usted sabe que siempre han habido crisis en el país, pero siempre se ha buscado instancias que puedan ayudarnos. Y la mejor instancia es una cumbre política social para demarcar ya qué es lo que en este momento tenemos que hacer. ¿Y cuál es la responsabilidad y cuáles son las atribuciones que tienen cada uno de los poderes del Estado en accionar para que tengamos certidumbre en todo lo que es la administración? El presidente tiene que convocar a todos los actores políticos, actores sociales. Ya esto es una crisis política muy seria, es una crisis que se está agudizando y que está maltratando la economía de los bolivianos y esto es triste. ¿Los magistrados deben irse o deben continuar? ¿Cuál es su posición como alcalde? Mire, yo creo que aquí por los dos lados se han aplazado. Se han aplazado por el lado de los magistrados y se han aplazado por el Parlamento. Lamentable. Esto hay que buscar una cumbre rápidamente y salir de esta crisis que nos está ahogando. Gracias. 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 Gracias.